Kilómetros de colores que desenrollan ilusiones, pequeñas agujas empuñadas en manos firmes pero laboriosas, tijeras que asumen el corte del espacio perfecto y un pedazo de tela que sirve como lienzo, se han convertido en los instrumentos formadores de creatividad y detalles de esperanza. Es algo como de ella, nosotras nos sentimos pues súper satisfechas y contentas de ver que alguien nos regala su tiempo, nos regala todos estos materiales, cosas que no hacen como los demás. Bien es algo muy bueno para nosotras porque aquí venimos, nos divertimos, conseguimos amigas y la pasamos bien, uno se relaja, cambia como de ambiente. Una mujer dedicada, sin miedos, ha visto desde otra perspectiva la forma de construir paz y el tejido social, ha puesto a disposición de sus alumnas, hoy amigas y confidentes el tiempo y su conocimiento. En un campo tan abierto como es el bordado buscamos momentos de reconciliación, de paz, de perdón, aquí nos olvidamos de todo, nos volvemos amigas, creo que las alumnas van con una disponibilidad mejor a los hogares, llegan contentas. Puede que existan dificultades, que aislar sus actividades del hogar con las del taller en algún momento tengan sus enredos, pero no lo suficientes para evitar que sigan tejiendo sus sueños. Porque uno que aprende mucho de las compañeras, de Doña Gloria y hasta de uno mismo. Pero a la hora de la verdad es una satisfacción porque es tiempo de nosotras que nos estamos dedicando nosotras mismas y algo para embellecer la casa. Para los hogares y para la sociedad, esto es construir paz. Al final, verdaderas obras de arte en las que reposan el sacrificio, el tiempo, el amor y la esperanza de las mujeres del campo.